Esa misma gana que yo la voy a estar rodeado Y de lo mismo que me pasó, hoy lo voy pasando La misma gana que yo y me he buscado Es una vez más grande que yo he utilizado La noche que yo me enojo el corazón Pero cuando desperté, no me he buscado Pero no me he buscado, lo pasé por ese marido Cuando el dinero se me acabó Ella se robó con la competencia Y para mí, yo voy a estar confiando Y lo mismo que me pasó, hoy lo voy pasando La misma gana que yo y me he buscado Ella se me lo que yo y me he buscado 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 no levantando, que ya saben aunque no tengo, irme utilizando, eso que pasa por mi vida, que el cliente fue inmediato, se fue inmediato, tanto como la tía, como el pensamiento, se pone en el mundo, se pone en el mundo, se pone en el mundo. Vamos a batir y me conté a un barco, se pone en el mundo, 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 se pone en el mundo. Es abrigo, me ha dado el año, por estar guiando, y por mi poca que me pasó, por mi pasaje, no me lo da, me volvió, y que no me cayó, eso de lo que me dio, irme utilizando, se pone en el mundo, se pone en el mundo, se pone en el mundo, se pone en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!